¿Qué es el teatro de Rodolfo Walsh? Se es reeditar una experiencia anterior que fue sobre el teatro de Rodolfo Walsh y lo que hacemos es buscar las formas de articular investigación, docencia y gestión cultural desarrollando temas de los programas, de los espacios curriculares representados ya saliendo un poco de la letra y saliendo del papel y llevándolo a la representación artística lo que hicimos fue ponernos en contacto con la Comedia de la Provincia y con la Secretaría de Cultura para encontrar las formas de desarrollarlo en un espacio que sea propicio a los intereses de todos y que sea aquí en nuestro UNLAR Muy gentilmente invitados por la Cátedra de Literatura Argentina de la Cácera de Letras de la UNLAR por segunda vez la Comedia de la Provincia viene a la Universidad a representar esta vez la Isla Desierta el año pasado lo hemos hecho con la Granada de Rodolfo Walsh y este año con la Isla Desierta de Roberto Ars La Isla Desierta cuenta, es un retazo en la vida de unos oficinistas de sus frustraciones, de sus miserias y de cómo a veces necesitan soñar para adquirir de alguna manera cierto grado de libertad Hemos invitado no solamente a los estudiantes y a cátedras de licenciatura y profesora en letras sino que también hemos trabajado con los colegas de arte escénico y también con materias de la carrera de comunicación social que también trabajan a este escritor Roberto Ars pero en su faceta de periodista Totalmente, si bien lo organiza la carrera de letras y en particular la Cátedra de Literatura Argentina está convocada a todas las carreras de humanas en suerte del departamento de humanas teatro, arte escénico, la misma música, la danza si es una oportunidad para venir y poder primero te diría que disfrutarlo desde el placer de disfrutar disfrutar el acontecimiento artístico y después ya veremos cómo se puede aplicar y trabajar en cada cátedra Esta obra se va a desarrollar aproximadamente en una hora reloj aquí en el anfiteatro 17 de octubre y estamos ya mismo hablando con el director, con César Torres para planificar cuál va a ser la obra para el año que viene y también pensar cómo vamos nosotros a armar nuestros programas académicos para seguir coordinando y articulando este tipo de acciones